Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las breves de la zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. María N., madre de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima, así como otros de sus familiares, permanecerán en prisión preventiva. Un juez determinó de legal su detención y la defensa solicitó la prórroga del plazo constitucional, por lo que permanecerán detenidos hasta que se renude la audiencia de vinculación al proceso el próximo sábado. María N., junto a una hermana y prima del líder de la organización delictiva, además de 23 personas, fueron detenidos el pasado sábado durante un operativo en la comunidad de San Isidro, Elguera, en el municipio de Celaya. Los familiares del líder de la organización delictiva son acusados del delito de deportación de droga por parte de la Fiscalía General del Estado. Ya lo dice el sabio y conocido refrán. El que siembra vientos, cosecha tempestades. El 95% de los contagios en Irapuato son por transmisión comunitaria. Cuídate dentro y fuera de casa. Más unidos, más fuertes. Gobierno Municipal 2018-2021. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha reportado solo la mitad de las quejas presentadas por los colectivos de familias de personas desaparecidas, pues busca que las cifras no se le disparen. Lo que ha hecho es sumar los casos en los expedientes de queja. Lo anterior lo denunció José Gutiérrez Cruz, representante del colectivo A tu Encuentro y Sembrando Comunidad, quien detalló que han presentado 38 quejas, mientras que la Procuraduría solo tiene 20. El pasado 19 de junio, Raúl Montero de Alba, titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato, atendió una reunión virtual convocada por la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables en el Congreso de Guanajuato. En esa reunión, señaló que se han abierto 20 expedientes por falta de atención por parte de la Fiscalía General del Estado que se encuentran en revisión para su resolución. Durante las próximas horas, el Servicio Meteorológico Nacional pronostica días calurosos y lluvias fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento de 50 a 60 km por hora durante las tormentas en el estado de Guanajuato. En el transcurso de la semana, se espera que los días tengan temperaturas de entre los 35 a los 40 grados centígrados, mientras que por las tardes las lluvias fuertes podrían ser intensas y tener descargas eléctricas, granizadas y rachas fuertes de viento. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el bloque informativo que te presenta Bania Jaramillo.